No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Sombra del Pasado. ¿Te arrepientes de haberte comprometido conmigo, Firat? ¡Amo a Naringil más! ¡Y me quiero casar con ella! ¿Crees que somos tontos y no nos damos cuenta de que estás mintiendo? Yo sé que terminar es difícil sin importar la razón. Un nuevo episodio de La Sombra del Pasado. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!